Música Hola amigos de Locuras, entre nosotros estamos con el señor Javier, el general del Domocina presentando este mazo de evento del 28 de septiembre, un gusto porque viene un cantante que ha roto la popularidad este año y el año pasado Si, la verdad, Pancho Bavasa ahorita está en lo más alto regreso, saben que viene con una carrera de muchos años Así que su trayectoria, la música regional mexicana ha sido importante, con grandes éxitos Ahorita tiene presentación en el sábado en Monterrey, va a las reglas el 14 de septiembre para la Estima del Grito Y viene con nosotros en el 28 de septiembre, el Domocina Bueno, 100% confirmado, y eso es lo que nos damos, ¿no? Sí, la verdad, es un evento confirmado, estamos trabajando para darle las contactos a la sociedad de Monterrey Que el Domocina es un recito importante que tiene un estacionamiento donde caben los autos de los asistentes de problemas La seguridad, cámaras por todos lados, así que, pues se vienen eventos y portados para el CDD Y esperamos que la gente responda y que nos acompañe para la pasaje súper bien ¿Y la lucha libre de triple A en octubre? La lucha libre de triple A grabada para la televisión el 26 de octubre también Aprovecharé, santamente las gracias, para que la competencia será la lucha del 26 Para que es un concierto, un festival importante Viene en Monotó, por ahí del moderado, los dañes, así que va a dudar mucho de que agradecer por ese concierto Entonces, nos va a ir muy bien, nos esperamos Nos enseñaremos la invitación para que exista en este 28 de octubre Pues ya lo saben, vamos a cantar con Pancho Barraza, con sus grandes éxitos Y, pues, a divertirnos sanamente, a agradecer a los alucinadores, a don Carlos Que nos abrió las puertas para la conferencia y tomar con el cual nos escucha Muchas gracias Está bien, gracias a todos Gracias a todos